Ministerio del Interior Soy de la provincia de Bolívar, nací en Huaranda, que es su capital. Pertenezco al grupo de operaciones especiales a partir del 31 de enero del 2014. Antes de esa fecha me desempeñaba como, durante cuatro años, fui jefe del escuadrón motorizado del Cantón Durán, en la ciudad de Guayaquil, y un año que realicé mi curso de ascenso para el grado de teniente lo hice en el distrito Nueva Prosperina de la ciudad de Guayaquil. El interés nace a partir de observar el tipo de trabajo que el grupo de operaciones especiales realiza como tal. Como es, como le explicaba anteriormente, el dar un poco más de lo que usted debe dar, esforzarse un poco más, servir de una manera diferente a la ciudadanía desde un enfoque distinto, ¿no? El rescate de las personas, la incursión. Entonces, esas cosas pude familiarizarme más cuando realizaba mi curso de ascenso en la ciudad de Guayaquil, ya que el distrito Nueva Prosperina funciona en las instalaciones del GOE Guayaquil. Entonces, en ese momento, observando el tipo de trabajo que hacían los comandos, me nace el interés y me nacen las ganas de pertenecer al grupo de operaciones especiales. Realizo el curso y hoy por hoy estoy acá en Manaví. Lo importante en una persona es saber desempeñarse en el campo en donde laboran. Entonces, el grupo de operaciones especiales, todos sus integrantes estamos debidamente capacitados. La unidad y el Estado ha invertido en nosotros preparándonos. Por ejemplo, nos ha preparado para hacer buzos de rescate y salvamento cuando las personas se ahogan. No importa que el agua sea oscura, que el agua sea clara, nosotros estamos en la obligación legal de buscar el cuerpo y entregarle a un familiar. Esa es nuestra recompensa, ¿no? Poder entregarle, aunque sea el cuerpo sin vida, entregarle a su familiar. La relación que existe con mi hijo es una relación buena, es una relación de amigos, es una relación de confidentes, es una relación muy estrecha, tenemos una relación afectiva excelente. Quiero mucho a mi hijo. Precisamente el 27 de este mes él cumple 8 años. Cuando yo salgo franco, como denominamos aquí en la institución, inmediatamente mi viaje es a Quito a visitar a mi pequeño hijo. Comparto todo el tiempo libre que tengo con él. Es motivante para él porque siempre me pregunta, oye papi, te vi en tal parte, papi hiciste eso, papi saliste en la televisión. Y en algunas ocasiones ha dicho, yo cuando sea grande también voy a ser un comando del GOE. Ser parte del grupo de operaciones especiales significa que usted puede dar un poco más, que usted puede rendir un poco más, a pesar del cansancio, a pesar de no haber dormido. Usted puede colaborar con un poco más. Igual representa una gran responsabilidad ya que nosotros actuamos en apoyo a las demás unidades policiales. Nosotros actuamos en situaciones que son de peligro, en situaciones de rescate, en situaciones adversas. Entonces es una responsabilidad muy grande que conlleva ser parte del grupo de operaciones especiales. Una responsabilidad con la sociedad, una responsabilidad con uno mismo y una responsabilidad con nuestros compañeros que siempre estamos buscando un paso más para mejorar el día anterior. Ministerio del Interior ¡Gracias! 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 ¡Gracias!